El ministro de Industria ha simbolizado hoy el apagón analógico en Madrid. A este acto han acudido los principales representantes de las cadenas nacionales. PR Noticias ha hablado con ellos sobre lo que supone la transición a la TDT para sus empresas. Yo creo que va a suponer una transformación análoga a la que supone para el conjunto. Este no es un tema de grupos económicos y de grupos de televisión. Como ya soy muy mayor, recuerdo la televisión del 56, recuerdo la televisión en color y esto me parece que va a ser el tercer hito de la televisión en España. Es un grandísimo reto empresarial el que representa el incorporarnos a la TDT porque significa que tenemos que estar preparados para dar una oferta cada vez mejor, más eficaz, más orientada hacia nuestros telespectadores, más rica, más variada y más completa. Para Veo Televisión supone mucho más que para los que ya eran operadores analógicos porque para nosotros significa llegar al mercado en su plenitud, llegar a todo el mercado. Ahora ya nos homologamos como operadores de televisión al resto de los operadores privados junto con NET que nos acompaña en esta aventura. Para nosotros significa la configuración de un grupo multimedia en el que la televisión va a constituir una pieza fundamental de nuestro desarrollo. Pues la verdad que Televisión Española afronta ahora mismo con mucha ilusión y con una buena base la era digital. Tenemos ya tres de los canales que lideraban sus correspondientes especializaciones antes del apagón y a partir de ahora yo creo que con muy buen ánimo una televisión la uno generalista que acaba la etapa analógica cosechando la mayor parte de las audiencias en televisión y esperamos estar a la altura de lo que piden los ciudadanos que son nuestros accionistas. Sobre los nuevos canales que aparecerán en nuestra parrilla tras la asignación de los múltiples nos adelantan poco. En ese Ojecable en este momento tenemos dos cadenas, una en abierto que una vez que se resuelta determinadas decisiones administrativas ya estará en otras manos y otra la televisión de pago que estará en las mismas manos. En ambos casos habrá nuevas posibilidades. Está en estudio y por lo tanto no lo desvelaremos hasta el último momento. Estamos estudiándolo, estamos pensándolo. Sin duda uno de los aspectos más importantes de esta nueva etapa de la televisión es la fragmentación de las ofertas y las posibilidades de canales específicos y sin duda por ahí irán las cosas.